Hola amigos pescadores, bienvenidos a otro capítulo de Pescando con Artificiales. Bueno, venimos de un par de capítulos viendo lo que es el tuneo con respecto a los anzuelos, reemplazando anzuelos triples por simple en determinados señuelos. Hoy vamos a empezar a ver las configuraciones. ¿Qué son las configuraciones? Las configuraciones es la forma y la orientación de colocar ese anzuelo simple en el señuelo. Los anzuelos triples, por ser totalmente simétricos, no tienen orientación. Pongamos, como lo pongamos, siempre van a quedar bien, cosa que no pasa con los anzuelos simples. Anzuelos simples tenemos dos, los que conocemos de toda la vida, que tienen el ojal normal, así transversal. Y tenemos los inline, que son estos anzuelos que como verán, se ve acá perfectamente el ojal. El ojal está en línea con la punta del anzuelo. A estos, con ojal invertido, se les llama inline. Y estos anzuelos fueron creados para ese fin, para reemplazar el anzuelo triple con este tipo de anzuelos. Vamos a empezar con los anzuelos que conocemos de toda la vida, con el ojal normal. Y vamos a empezar con la configuración, tal vez que es la más recomendada. Es esta configuración, ¿sí? El anzuelo de atrás mirando para atrás la punta y el anzuelo de adelante mirando para adelante. ¿Cómo logramos que los anzuelos queden así, en línea con el señuelo? Poniéndole doble anilla, ¿sí? Acá van a ver que tiene puesta doble anilla. Poniéndole doble anilla, logramos que los anzuelos queden bien en línea con el señuelo. ¿Qué desventaja puede tener ponerle doble anilla? Puede ser el costo, porque tenemos que gastar dos anillas extra por señuelo. Pero eso más sobre no se vería anulado, porque obviamente nos vamos a ahorrar de comprar los anzuelos inline, que valen un poco más caro. La única por ahí desventaja que puede pasar es que se nos monte, ¿sí? Así el anzuelo, por ahí cuando lo tiramos y cae al agua, por ahí cuando pega con un palo y se destabiliza, puede ser que se monten los anzuelos. Por eso les recomiendo que si van a usar doble anilla, busquen en el mercado el anzuelo, la pata más corta que pueda haber. Esto igual va a cambiar, depende la estructura del señuelo. No es lo mismo esta mojarra, que por ahí una banana, que es un poco más larga y van a quedar los anzuelos más alejados. Pero bueno, con doble anilla puede pasar este accidente y usando pata más corta lo podemos reducir bastante. Otra configuración muy buena que hay para anzuelos convencionales es esta. que van a ver que los anzuelos están perpendiculares, una punta mirando para un lado. A ver ahí si se aprecia, se mueve mucho. Una punta mirando para un lado y la otra punta mirando para el otro. Acá evitamos el uso de doble anilla. Acá podemos cambiar perfectamente, sacar el triple, poner el simple en la misma anilla. Y queda perfectamente. Es una configuración que uso mucho. Y es más, muchos fabricantes de señuelos que están sacando con anzuelos simples, está saliendo con esta configuración. Pero siempre tengan en cuenta, una punta para cada lado para que quede balanceado el señuelo en la natación y no tenga ningún inconveniente. Realmente es una configuración que anda muy bien. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo capítulo. Seguimos con este tema que hay más configuraciones para ver.